Tergiversaciones por León de Greif Cuarto Yo de la noche vengo y a la noche me doy. Soy hijo de la noche tenebrosa o lunática. Tan sólo estoy alegre cuando a solas estoy, y entre la noche, tímida, misteriosa, enigmática. Tranquilo y sonriente por las calles voy, indiferente a toda la turba mesocrática, y sin odios, tan bueno como me siento soy. Sin embargo, ¿y el odio por la dueña gramática? Pero la noche sabe borrar esos rencores. La noche, dulce Ofelia despetalando flores. La noche, Lady Macbeth, azarosa asesina, que es la noche resumente humana y de divina proteidad, y que es urna de todos los olores. ¿Cuándo vendrá la noche que jamás se termina?